El río al rodar alimenta con rumores y dolor Veo circular el relámpago en la cruz del temporal Y en la habitación donde duerme el frío encima de su piel Siento parpadear la mirada que dejara como a Dios La tormenta va enredando en los maderos su pavor En la oscuridad el cortejo de la lluvia cruza atroz Solo y quieto estoy espantando a los fantasmas de mi mal Y mi corazón se repliega descifrando su final En la noche que ahora brota de su piel En sus muertos astros de mirada azul En las gotas al chocar Solo al descubrir las cenizas de la aurora digo adiós Y galopo hacia las selvas otra vez Abrazada al fusil En las gotas al chocar 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 Gracias.